Bendiciones, chalón, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles de Babilonia, el martillo y armas de guerra. Y quizás, pues, cuando escuchamos del término Babilonia, nos identificamos rápidamente con Nabucodonosor y, bueno, esa Babilonia, pero la Escritura nos habla de una Babilonia desde el principio, desde el Génesis hasta la Babilonia de Apocalipsis. O sea que el concepto de Babilonia tenemos que entenderlo, porque simboliza las fuerzas de Satanás para oponerse al plan de nuestro Elohim y busca poseer ellos sus divinos atributos, privilegios. Y fíjese que antes del juicio del diluvio, la humanidad decidió construir un edificio alto, ¿verdad? Una construcción que lo llevara a las puertas del cielo. Entonces, ahí es que Elohim trae esta confusión de las lenguas, por lo que Babel, Babilonia, lo que significa es confusión. Elohim y simboliza el poder que busca el mundo, que solo pertenece a Elohim. Entonces, alguien que quiere ser alto, alto, como Elohim, es simbolizado por este nombre. Por eso, Alante Mesías, ¿verdad? Es aquel que quiere, pues, gobernar como una nación, como un solo pueblo, así como estaba desde el principio Nimrod. Ahora, si usted se va atrás al Génesis, usted va a ver en el capítulo 9, en el verso 25, los tres hijos de Noé, ¿qué se le da a Can, el hijo de Noé? Pues, una maldición. Maldito sea Canaán. Es una maldición que tiene ahí. Canaán, pues, es esa tierra y todos esos pueblos que luego la maldad fue tan grande, ¿verdad? Que Elohim le entrega esa tierra a Israel. Pero hay descendientes de ahí. Y podemos ver la descendencia de estos hijos de Cam en el verso 6 del capítulo 10. Entonces, los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces, hay otra descendencia, Misraim, Fut y Cus, y todos aquellos que quedaron de Canaán, que se esparcieron. Entonces, tenemos una descendencia de maldición, de maldición, que tiene una religión, la religión del fin de los tiempos, que es la Babilonia, que quiere gobernar el mundo y formar su propia religión humana de la tierra, queriendo ser como el Altísimo. Ahora, si usted mira, y vamos a tocar uno de los hijos de Cam, que es Cus. En el verso 8 dice, Cus engendró a Nimrod. Y, fíjese que Nimrod comenzó, dice que el comienzo de su reino fue Babel, en la tierra de Sinar. Y, este mismo Nimrod es el que funda a Nínive, de donde salen los Asirios. Entonces, rey de Asiria, rey de Babilonia, es el mismo anti-mesías. Y, el medio, el medio que va a usar es la religión. Entonces, Babilonia es el martillo y arma de guerra, es el medio. Los juicios vienen y la religión es el medio. O sea, es la excusa, a través de los siglos, ha sido así. O sea, es como lo perfecto. No te sometes, te mato. Y tengo un libro que dice que te puedo matar si tú no te sometes. Aún hoy, entre nosotros, hay una guerra espiritual. Divisiones, pleitos, no se ponen de acuerdo. Diversidad de espíritus demoníacos, doctrinas de demonios. Unos contra otros, eso es guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual llevará a una guerra física, muerte y destrucción, persecución. Ya que así está escrito y su palabra se va a cumplir. Los verdaderos, que están entre todos los espinos, lobo, cizaña, cabritos, no adorarán a la bestia por medio de la religión babilónica y sus hijas. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17. Pero el capítulo que vamos a tocar es Jeremia 51. La escritura nos habla muchísimo de esta Babilonia y dentro de toda esta Babilonia que se refiere en parte a Nabucodonosor y que está entrelazado con Nabucodonosor y que va desde el principio, desde Nimrod, el que iba en contra, el que quiso pues formar una unión y fíjese que de él viene el Ebeo, el Araseo, el Jebuseo, el Jerjeseo, los filisteos, Sidón. O sea, ahí están todos los enemigos de Israel. Ahora, si nos vamos al capítulo 11, lea bien ahí lo que dice en el verso 2. Dice, Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. El ladrillo está hecho de barro y el barro representa al mundo musulmán. El barro representa a la humanidad, aquel que por medio de una religión humana quiere subir al cielo, por medio de sus propios elementos, de sus propias fuerzas. Y dice que, ellos dicen, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora, aquí, aquí hay una palabra revelada porque si usted se va, vaya y busque en internet cómo era en la antigüedad y todavía hoy, pero si usted mira en la antigüedad cómo eran las casas en el Medio Oriente de los musulmanes y de todas esas tierras alrededor de Israel, de barro, de ladrillo. Pero si usted se fija, las casas de Israel todas son de piedra. Ellos no permiten ladrillo, piedra. Entonces, la piedra, la roca, representa Israel y el barro, el ladrillo, el humanismo, representa el Islam, el mundo, la humanidad, las religiones, la Babilonia, las rameras. Ahora, recuerden que las piedras, las tribus, la roca, la piedra, entonces, piedra, fortaleza, roca, firme, piedra y el otro ladrillo y eso, fíjese, que nos va a llevar a la estatua de Nabucodonosor porque es importante entender esto. Entonces, Babel significa confusión porque ahí es que desciende, ellos quieren hacer una torre, dice, vamos, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, o sea, querían un nombre y eso es lo que ellos quieren, un nombre, ¿verdad? Fama, adoración, fuerza, liderazgo, ellos sobre el mundo, vamos a unirnos todos una sola lengua, ¿verdad? pero ahí es que viene la confusión y la confusión, pues yo lo veo de la confusión que hay hoy en toda la Babilonia, que son todas las religiones humanistas, no, no tienen, no están sobre las rocas, no son piedras, no son Israel, más son hombres, hombres destinados a la destrucción. Ahora, si usted se va a Daniel en el capítulo 2 donde, pues, Nabucodonosor, ¿verdad? el rey de Babilonia, tiene un sueño y en su sueño, pues, quien busca es a Daniel, ya usted sabe, pues, lo de la estatua. Esas piernas de esa estatua eran de hierro, pero los pies eran parte de hierro y parte de barro cosido y luego dice que en el verso 34 del capítulo 2 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cosido y la desmenuzó. Ahora, esa piedra que cae es Yeshua, piedra, Israel, Judá. Entonces, dice, más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, monte de Sion, que llenó toda la tierra y este es Yeshua quien va a llenar toda la tierra. Ahora, en el verso 41, bueno, del 40, dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cosido, ese es el Islam. Y cosido del farero y en parte de hierro será un reino dividido, más habrá en el algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cosido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cosido, el reino será en parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán. Escuche esto. Se va a mezclar el hierro que representa pues a Roma, la religión católica romana con que se van a mezclar con alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Para entender todo esto a más profundidad pues hay que estudiar las dos piernas, ¿verdad? Que las dos piernas de la estatua que representaban a Roma y luego pues estos diez reyes, esta unión, porque los diez reyes representan los que se van a unir al cuerno pequeño. Dice cuarenta y cuatro y en los días de estos reyes el elojín del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo, el reino de Yeshua. Desmenuzará y consumirá a todos estos diez reinos que se van a unir por alianzas humanas. No se pueden unir como el hierro no se une con el barro y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Y luego dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran elojín ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces fíjense que van a haber alianzas pero no hay una unión porque es que no puede haber unión. El hierro no se mezcla con el barro y además los musulmanes van a buscar astutamente una unión pero al final se van a matar unos con otros porque en verdad nunca se van a unir. Entonces esta Babilonia que representa esta religión es el martillo para seducir y dar a tomar del vino de la fornicación a las naciones. Todo es un engaño y es un lazo ya preparado de antemano por aquella descendencia de Cus de los hijos de Cam. Ahí están los hijos de maldición la maldición sobre toda la tierra la maldición de Alá sobre toda la tierra. Entonces maldición es Alá. Ahora Jeremías 51 vamos a leer porque en el verso 5 dice porque Israel y Judá escucha no han enviudado de su elogio. No, ellos no han enviudado. Yahweh de los ejércitos aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. O sea, hay pecado en su pueblo pero ellos no han enviudado. Él como quiera va a accionar en favor de ellos. Y le dice en el verso 6 Huí de en medio de Babilonia. Libra cada uno su vida para que no mueran a causa de la maldad de la Babilonia. Salgan de todo sistema porque el tiempo es de venganza de Yahweh y él le va a dar su pago. O sea, él va a permitir que se use a Babilonia como martillo y arma de guerra que lo vamos a leer en el verso 20. Ella le da de tomar del vino de fornicación a todas las naciones y los engaña. Luego ellos se matan unos con otros porque los 10 reyes destruyen a la Babilonia. A la Babilonia dice que la queman a fuego y luego viene Yeshua y los destruye a los reyes con el antimesías y el falso profeta. Entonces ellos se matan unos a otros. Luego dice verso 7 Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh que embriagó a toda la tierra. ¿En la mano de quién? De los jim. Él se le entrega. Él lo permite. El hombre escoge. El hombre elige pero él advierte. Él dice sal de ahí. Pero si el hombre no quiere es su propia decisión. dejarse engañar y beber del vino de la fornicación. Entonces le dice de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones. Naciones que están aturdidas confusas Babilonia confusión con la religión con el engaño no solo la religión el engaño de Satanás y todas las religiones todas las religiones del barro del barro que representa la humanidad todo eso viene del mismo espíritu de Satanás de los espíritus malignos que utilizan pues la religión para engañar. En el verso 20 es el texto Martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones por medio de ti destruiré reinos. ¿Quién es que la está usando? El Abba Elohim el Eterno lo está usando como martillo y armas de guerra. Por tu medio quebrantaré caballos y sus jinetes por tu medio quebrantaré carros y a los que en ellos suben asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas a jefes y a príncipes gobiernos reinos quebrantaré por medio de ti. Entonces esta Babilonia es el martillo. Ahora este martillo va a ser usado para quebrantar y llevar a su pueblo. Este quebrantamiento que lo vemos también en Apocalipsis 13 que la bestia surge y que va a quebrantar por mano de Satanás también Daniel 7 y yo veía que esta bestia quebrantaba a los santos entonces este martillo en hebreo es mapetz 4661 y significa golpeador mazo de guerra para triturar desmenuzar quebrantar romper estrellar y vemos en Daniel 7 que el objetivo de la bestia ¿verdad? Y recuerden que bestia todos los reyes junto a la de Mesías que sale de ellos es por obra de Satanás y la posesión de los más fuertes demonios que salen del abismo quienes tendrán esta autoridad para actuar 42 meses y cumplir lo escrito que está que lo vemos en las escrituras en los profetas en Apocalipsis 13 ahora armas de guerra instrumentos si usted mira en Apocalipsis capítulo 17 dice que esta mujer es Babilonia la Grande verso 5 la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y en el verso 6 dice y vi a la mujer ebria borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro esta Babilonia esta religión que es el Islam sometimiento Islam significa someter entonces aquellos que no se sometan que no adoren a la bestia que no adoren que no crean a la religión serán muertos el pueblo que es el verdadero pueblo de los him ese que está sobre la roca ese que es piedra ese no va a adorar a la bestia entonces muchos tendrán que escapar y otros morirán por su fe ahora vamos a ver lo que dice armas de guerra que es armas de guerra y es un instrumento para quien la palabra armas en hebreo es 3627 que se dice keli que es un instrumento que deriva del 3615 del strong que es kala ahora recuerden que significa kala consumar completar la novia es kala voy kala novia mía consumación gomer el propósito escrito para completar a la esposa por medio del quebrantamiento y limpiarla completarla el que comenzó la obra en su pueblo la va a terminar los tiene que quebrantar los tiene que castigar para limpiar y completar lo que lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros porque sin santidad nadie le verá y no podemos entrar en el reino y muchos creen que están bien pero están bien mal como siempre les digo él está llamando a la reflexión él está llamando a someterse a él ahora a caminar en sus caminos pero muchas personas lo están haciendo por sus propios medios medios terrenales medios como el barro ¿verdad? como el ladrillo entonces sin embargo Elohim nos está llamando a estar sobre la piedra a hacer esas piedras fuertes esas piedras recuerden las piedras y el tema de las piedras y las piedras en el pectoral ah y otro punto importante que se me quedó pues cuando Ninro quiso hacer esta torre de ladrillo de barro ¿sabe con qué? él usó pues asfalto en vez de mezcla ¿y qué es asfalto? brea petróleo ¿qué identifica a los países musulmanes? el petróleo el petróleo entonces por medio del petróleo él ha hecho muchas cosas para formar mezquitas en el mundo y regar a toda su gente entonces ya desde ahí desde que vemos ahí que su construcción es de pues de lo que ellos construían y que todavía construyen más en vez de mezcla usar hombrea que es esta mezcla de petróleo búsquelo para que vea negro negro ¿verdad? miren cómo ahí identifica de quién está hablando y también quiénes son aquellos que surgen de los pies últimos reyes de los pies que se van a unir para tomar fuerza y darle autoridad a la bestia porque dice que los 10 reyes se unieron para darle autoridad a la bestia entonces esta guerra este arma de guerra como dice aquí en el 4 421 es batalla en sentido de luchar perseverar luchar el que persevera el que luche batalla la novia la cala por medio del instrumento arma de guerra de la Babilonia su fe será probada y tiene que por medio de este quebrantamiento pues limpiarse para hacer esa obra completa en ella va a luchar hasta el final pero luego el juicio que le viene a esa Babilonia es grandísimo y la escritura nos habla muchísimo de eso pero demasiado dice que la van a destruir que la van a reducir a fuego que será como lanzar una piedra en el fondo que nunca más se levantará que bueno ya ese castigo luego le llega a la Babilonia reducida a cenizas y su pueblo pues por medio de este quebrantamiento la va a limpiar la va a completar cala armas de guerra increíble armas es cala entonces este es el instrumento que va a usar para levantar a la novia limpia para purificarla para completar la obra en ella amén hermanos Yahweh me les bendiga vamos a ver vamos a ver